Y transitando aquí por la antigua Ruta 19, que hoy felizmente es un acceso muy seguro a esta pequeña localidad de San Jerónimo del Saúl, nos permite reencontrarnos con Mariano Barbero, Indusviv, que un poco ustedes aquí marcaron las etapas de crecimiento, aquí donde se puede decir que nace el primer proceso de los paneles para que luego van a ir tomando forma las viviendas que ustedes fabrican, Mariano. Exacto, bueno, desde ya agradecerle por la continuidad y por venir a visitarnos en esta localidad, que tiene ya sus cuantos años, y bueno, destacando, sí, principalmente, el primer proceso de la fabricación, que es lo que es la modulación de los paneles, ¿no es cierto?, que se realiza en esta localidad. Con un proceso productivo que ustedes los identifica y que de alguna manera marca la diferencia de otros sistemas de industrialización de vivienda, que permite también una correcta aigración y una presentación que determina también una calidad que los identifica. Sí, seguro, los módulos nuestros, al tener la particularidad de ser huecos, bueno, eso nos dan bastantes beneficios o diferencias con los demás sistemas constructivos, y bueno, eso, gracias a, digamos, a mis abuelos, a mi viejo, digamos, se ha hecho, viene de antaño, digamos, que se hace aquí en la localidad. Un proceso productivo que luego ustedes lo completan allí en San Carlos y que se va determinando una necesidad de muchas familias, particularmente, que tienen su terreno y que confían en ustedes y que cada vez son más los usuarios de este tipo de vivienda, ¿no? Sí, seguro. Hoy tenemos un costo, digamos, por metro cuadrado bastante accesible, como para la familia que recién comienza, con la gente que está luchando día a día para por ahí tener su vivienda propia, ¿no es cierto?, con lo que todo eso significa. Es importante destacar el tema del costo-beneficio que nos da, digamos, por la relación de la terminación que entregamos de nuestro producto, ¿no es cierto? Claro, que brinda la respuesta también a diferentes opciones y a diferentes presupuestos, o simplemente el gusto de una vivienda que lo quiera revestido en cerámico o revestido en distintas alternativas que ustedes van brindando. Y también una alternativa para el tipo de viviendas en lugares de trabajo, como las viviendas rurales, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Eso es uno de los fuertes nuestros, digamos, también. Porque, bueno, el cliente, al desarrollar el producto que necesita, que medianamente está acorde a lo estandarizado nuestro, digamos, se le hace mucho más fácil la ejecución de obra o tener, digamos, la vivienda justamente, o sea, nos encargamos del grueso, entonces no tiene que andar corriendo con las terminaciones y demás, ¿no es cierto? Bueno, mucha suerte, Mariano, y felicitaciones porque esto va permanentemente en crecimiento. Muy pronto ustedes van a ir concretando también las distintas etapas que tienen hoy diseñadas en carpeta. Mi primer galpón está en marcha, distintas alternativas de que se marca propio también de la demanda que ellos están teniendo en este tipo de viviendas. Y nosotros, ustedes saben muy bien que estamos conmemorando los 30 años consecutivos en forma ininterrumpida aquí por Canal 360G. Y son muchos los amigos que nos entregan mensajes de adhesión a esta importante etapa que estamos viviendo.